Neide López aseguró ante fiscales que dirá toda la verdad. Él es subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRP, se presentó ante los fiscales especializados y durante tres horas comunicó su versión de lo que ocurrió con la presunta entrega de sobornos a congresistas para que facilitaran la aprobación de las reformas. La diligencia se realizó en la sede principal de la Fiscalía en Bogotá, la adelantaron a Fiscal 79 contra la corrupción, Andrea Muñoz, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, el coordinador a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto y Gabriel Sandoval, coordinador para Crimen Organizado. Pinilla entregó detalles sobre los supuestos hechos de corrupción de las que habría participado como funcionario de la UN, la compra irregular de los carrotanques para la distribución de agua en la Guajira y la entrega de dineros al presidente de Senado Iván Náme y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El paso a seguir es evaluar por parte de los fiscales la información que entrega Sneide Pinilla, además de lo que éste está solicitando a cambio de la entregar toda la verdad sobre el asunto. Después de revisar todo se estudiará qué beneficios podrá recibir Sneide Pinilla de parte de la Justicia. El encuentro no fue un interrogatorio, más bien fue un acercamiento, de allí salió la entrega de un esquema de protección para el exfuncionario. Pinilla solicitó protección para su familia ya que considera que la información que puede entregar comprometería a personas muy poderosas.